¡Aquí va a ser beautiful! Cuando tengo voz en un lugar cuando era río me trave un adiós al fin Quiero saber si estoy dormido quieres bailar si me das tu mano te llevaré pero un camino y me acaban la luz de oscuridad ¿Como sigues pensando en él? Bueno, yo sabiendo que lo sé, que el mundo de amor necesitas tú El valor para verlo, que tú lo hallarás Y yo, azul, la voz de vida, por el fuego de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos los dos Con mi alma, que para toda la vida, no me importa si te entejo Dentro de mi mano, para abrir esta feliz oscuridad